Hola mis Peltopianos, hoy vamos a ver cómo se juega a este Porto, un juego tipo puzzle bastante interesante, un juego de la editorial Mevo y los creadores, lo voy a leer para no equivocarme, el autor es Orlando Sá y el ilustrador es Luis Levi Lima. ¿Qué tenemos que saber de este juego? Pues que es un juego de 1 a 4 jugadores, es decir, tiene solitario, no lo hemos probado, si lo queréis pues ya sabéis en comentarios ponerlo para que David lo traiga al canal, para más de 8 años y para 50 minutos más o menos, no para, sino duración de 50 minutitos. Además la caja básica te viene en varios idiomas, tanto en portugués, en inglés, en alemán como en español, es cierto que Mevo es una editorial portuguesa pero tal, los juego directamente en nuestro idioma, así que es una opción más que tenemos en el mercado para conseguir juegos de mesa interesantes. ¿Qué vamos a hacer en este juego, en este Porto? Pues básicamente lo que vamos a tener que crear es la ciudad de Porto, vamos a tener que hacer la creación, la construcción de diferentes edificios en diferentes colores, que eso nos va a ir dando puntos durante la partida y aparte tendremos unos objetivos privados que se sumarán al final, simplemente al final el que más puntos de victoria tenga, el que haya hecho mejores edificios en conjunto, será el vencedor. Así que vamos directamente a ver cómo se juega a este Porto. Como veis el despliegue básicamente es el tablero y las fichas de edificio, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más en profundidad. El tablero, vamos a tener las diferentes localizaciones donde vamos a poder construir los edificios. Esto ya de entrada va a depender del número de jugadores. Vamos a coger estas losetas azules, las vamos a mezclar y vamos a colocar de forma aleatoria una en cada planta baja de los edificios. Entonces, como digo, para dos jugadores irá hasta aquí, para tres irá un edificio más a cada lado y para cuatro jugadores hasta el borde del tablero. De igual manera vamos a colocar los tejados en la zona de tejados. ¿Cuántos? Dependerá del número de jugadores. Como digo, es una partida de dos jugadores llegar hasta aquí, si fuese hasta tres aquí, si fuese hasta cuatro hasta aquí. Esta se incluiría con el resto de losetas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos los tokens de puntuación que están aquí, que será el track que llega hasta 50 y cuando superemos los 50 tenemos estas fichas y si superamos los 100, pues le daremos la vuelta a estas fichas. Tenemos el token de jugador inicial y las diferentes losetas de edificio. Hay cinco colores diferentes, rojo, amarillo, morado, azul y verde. Y tenemos las plantas bajas con la puerta al edificio y las ventanas, que será el resto de la fachada. ¿Qué más tenemos que va a formar parte del tablero? Tenemos las cartas de edificio, las cartas de proyecto público y las cartas de proyecto privado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a prepararlo directamente con vosotros. Lo primero es que vamos a sacar cartas de objetivo público, que son estas de aquí, y se colocarán como indican. Hay cuatro huecos, pues cuatro cartas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el mazo de edificios y vamos a sacar una carta por hueco que tenemos. En total son cinco. En el sexto hueco pondremos el mazo y en el séptimo hueco pondremos el descarte. ¿De acuerdo? Y por último quedan las cartas de objetivo privado, que lo que vamos a hacer es barajarlas y vamos a repartir cinco a cada jugador. Esto, después de repartirlo, se saca de la partida y cada jugador va a mirar estas cinco cartas, de las cuales dos las va a descartar y tres se las va a quedar para puntuar al final de la partida. Pues vamos a coger un poquito esto, esto y esto. Venga, y esto lo descartamos y esto, como digo, cada uno de los jugadores se quedará con tres y se mirarán al final de la partida. Con esto desplegado ya podemos ver cómo se juega. El juego es muy sencillo, empezando por el jugador inicial haremos nuestro turno. En nuestro turno vamos a tener dos acciones, de las cuales elegiremos una, la llevaremos a cabo, pasará el turno al siguiente jugador y hará lo mismo. De dos acciones elegirá una y así sucesivamente hasta el final de la partida que ganará el que más puntos de victoria tenga. ¿Qué acciones tenemos? Empezando por el jugador inicial llevaremos a cabo nuestras acciones. Como digo, una de dos a elegir. La primera de ellas es la más sencilla, es la adquisición de cartas del mercado. ¿Cuántas cartas podemos coger? Hasta tres, teniendo en cuenta que el máximo puntos o la máxima puntuación de esas cartas tiene que ser tres. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos llevar tres cartas de uno o una carta de dos y una carta de uno o dos cartas de tres. Pero no tenemos por qué llegar a ese límite. Por ejemplo, yo me podría llevar estas dos cartas de uno y ya está. ¿Vale? El límite es una puntuación máxima de tres y un número máximo de tres cartas. ¿De acuerdo? Teniendo eso en cuenta, haría mi turno y digamos que yo me voy a llevar esta y esta. Me las llevo de forma oculta y se repondrá. Le pasaré el turno al siguiente jugador que volverá a decidir qué acción hacer. La primera que es robar cartas o la segunda que es construir edificio. ¿Cómo funciona la segunda acción que es construir edificio? Vamos a utilizar las cartas de nuestra mano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en las cartas no hay límite de mano. Podemos tener diez, quince, veinte cartas. ¿Qué es lo segundo que tenemos que tener en cuenta? Que siempre a la hora de construir vamos a tener que construir con ciertas normas. La primera de ellas es que tenemos que gastar dos cartas para construir. Una que nos va a indicar el número, en este caso dos, y en esta nos va a indicar el color. ¿De acuerdo? Dos cartas. Una indica color, una indica número de edificios. Como digo, vamos a construir dos edificios o dos fichas de color verde. Pues cogeremos la planta baja si es necesario y otra ficha, en total dos, y decido dónde colocarlo. Cogeremos la ficha de planta baja y decido dónde colocarlo dependiendo de nuestros proyectos ocultos. Pero vamos a poner el ejemplo que yo lo pongo aquí. Pongo la ficha aquí. Esto me lo llevo. Pongo esta ficha aquí. Y pasaremos a hacer contaje de puntos de nuestra construcción. Lo primero, ¿qué vamos a sumar en el track? Si hemos cogido loseta. Si es loseta de parte inferior, la cogemos, nos contamos los puntos, vamos a decir que son tres puntidos, ¿vale? Y al colocar una planta baja y adquirir la ficha, en lugar de descartarla, lo que vamos a hacer es colocarla en un tejado disponible de un edificio disponible. Digamos que lo vuelva a colocar en este edificio que estoy intentando hacer yo o en cualquier otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Cogemos la ficha de planta baja, nos la puntuamos y la colocamos en un tejado de un edificio. Sea cual sea, siempre y cuando esté disponible y no tenga otra ficha. Luego, ¿qué vamos a hacer también? Sumar los puntos del edificio. Por ejemplo, en este caso hemos construido dos fichas, pues nos vamos a llevar dos puntos de victoria. ¿Qué nos sumaríamos? Pero pongamos el ejemplo que en un turno posterior yo construyo aquí otras dos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a contar? Tantos puntos como haya en el edificio de fichas. No lo que hemos construido. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo construya aquí dos, realmente lo que voy a hacer es llevarme cuatro puntos porque es la altura real del edificio. Bueno, hay que tener otra cosa en cuenta a la hora de puntuar esto de aquí y es por adyacencia. Si por lo que fuese esto estuviese, a ver, así, ¿vale? Nos toca el turno a nosotros, el tablero está así, yo gasto y digo que voy a construir dos verdes, pues hago uno y dos. Me sumo cuatro puntos por el tamaño del edificio y me sumo dos puntos porque tengo fichas adyacentes a las que yo he construido. Una y dos. Si tuviésemos en este lado, se cuentan tantas adyacentes como las losetas que yo he construido, ¿vale? En este caso serían cuatro y dos, seis. Si hubiese dos aquí serían cuatro y dos, seis y dos, ocho. Si hubiese una, pues, ¿vale? Depende de eso. Y luego, al final de la acción de construir, tenemos la opción de completar objetivos públicos, que son muy sencillos de entender y son lo que indica la carta. Por ejemplo, esta de aquí es construir una loseta roja y es solo una. Si yo construyo cinco, si yo construyo dos, no puedo llevarme ese objetivo. Es justo lo que indica. En este caso una roja, en este caso tres rojas, en este caso dos verdes. Luego tenemos de este tipo, que lo que nos dice es construir con ese tipo de carta. Ya sea utilizarla como color y número, da igual como sea. Verde y amarilla. Pues si lo gastamos, nos la llevamos. Vamos a poner que hemos construido esta. Nos la llevamos. Se descarta. Nos contamos los puntos. Tejados y se repone, ¿vale? Tipo de objetivos públicos que vamos a tener. De fichas. En concreto, de utilización de cartas, de colocación de tejados, que ahora veremos. Y esas son las que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se colocan los tejados ya que hemos visto la carta de objetivo? Pues es muy sencillo. ¿Cuándo completamos un edificio? Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir. Y es que si yo quiero completar este edificio, quedan dos huecos de verde. No puedo gastar tres, porque no hay hueco. Entonces, digamos que utilizo la misma acción. Construyo dos verdes. Uno y dos. Y cojo el tejado más a la izquierda y lo coloco. Si hubiese ficha de puntuación, pues la retiro y lo coloco. Me sumo los puntos correspondientes y en este caso sí se descarta de la partida. ¿Vale? Son cosas que tenemos que tener en cuenta solo al construir, ¿de acuerdo? Más normas de construcción. No nos podemos saltar, no podemos construir en diagonal, cosas de ese estilo. Y sobre todo, y lo más importante, a la hora de jugar es que no se pueden colocar fichas de color en edificios adyacentes del mismo color. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este edificio a la derecha del rojo no podría construir de nuevo rojo porque es el mismo color. ¿Vale? Entonces, teniendo esto claro, vamos a ir jugando así. Vamos a hacer un breve resumen. Me toca a mí. Como jugador, puedo elegir una de dos acciones. Acción uno, robar cartas. Acción dos, construir. ¿Vale? Acción de robar cartas. Puedo robar hasta tres cartas de un máximo de tres puntos. Pues me las llevo, me las llevo a la mano y se repone. Segunda acción, construir. Que para construir vamos a tener que gastar siempre dos cartas. Una que nos indica cuántas fichas vamos a colocar y la segunda que nos indica el color. Las vamos a colocar teniendo en cuenta las leyes que hemos explicado, que tienen que caber, que no puede ser adyacente al mismo color, etc. Vamos a llevarnos los puntos tanto del edificio al completo como de la adyacencia, las fichas correspondientes si las desbloqueamos y al final del turno vamos a ver si hemos completado algún objetivo público. Si es así, pues nos lo contamos y reponemos. Y ya está. Le toca al siguiente jugador y vuelve a hacer lo mismo. Va a elegir una de dos acciones. Coger carta o construir. Así sucesivamente hasta el final de la partida. ¿Cuándo es el final de la partida? En el preciso instante en el que un jugador coloca el último tejado. Que como ya hemos dicho al principio va a depender del número de jugadores. En ese momento se pasará al contaje final. ¿Cuál va a ser el ganador? El que más puntos tenga. Pero teniendo en cuenta primero lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de la partida. Por construcciones, por adyacencia, por los puntos que nos dan los objetivos públicos. Y por último vamos a sumar las cartas de objetivo privado. Estas cartas hay un resumen perfectamente en la cara final del manual. Pero os la explico estas que han salido que son muy sencillitas. Vamos a recibir 2, 5 o 10 puntos si tenemos esta combinación de edificios. Si yo tengo rojo y adyacente morado una vez son 2 puntos. Si lo tengo 2 veces va a ser 5 y si lo tengo 3 veces va a ser 10. Si yo tengo la combinación de 3 adyacentes morado, rojo y azul son 9. Si consigo hacerlo esto 2 veces, o sea 4. Y si lo consigo 2 veces, 9. Y esto es da igual como si hay 3 edificios rojos, me llevo 5. Si solo hay 2, 2. Y si hay 1, 1. Hay otras que nos indican que tiene que haber edificio rojo en un lado y en el otro de la ciudad. Que estén completados los bordes laterales de la zona de Porto. Son puntos que vamos a conseguir por objetivos privados. Se sumarán a los puntos que ya llevemos. Si pasamos los 50 tenemos la ficha correspondiente. Si pasamos de los 100 tenemos la ficha correspondiente. Y obviamente el que más puntos de victoria tenga será el vencedor. Pues ya lo habéis visto chavales, un juego también muy sencillito. Esta semana estamos viendo, vais a ver que es totalmente temática de ciudades. Parece que se ha puesto de moda. Y yo como siempre digo, lo compro. Me parece algo muy interesante. Y muy divertido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este juego o cuál nuestra opinión nos parece? Sumamente chulo. Primero, tablero. Lo habéis visto. Es increíble. El arte es brutal. Sencilla. Pero a mí, vuelvo a repetir, que es un estilo que me muere muchísimo. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es los componentes. No es los mejores componentes del mundo. No podríamos tener esas losetas en 3D y mierda por el estilo. Pero realmente cumplen su función. Se diferencian muy bien. Y la caracterización que ha hecho el autor y el ilustrador está muy bien. Marcando que cada edificio tiene cosas diferentes. Creo recordar que en los rojos hay gatetes. En los amarillos hay músicos. En los azules creo que son padres de familia, madres de familia y cosas así. Entonces, personalmente, me parece muy interesante. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante de este juego. Que es que tiene un punto de interacción. Tener en cuenta que todos vamos a jugar sobre el mismo tablero. Entonces, esto quiere decir que es fácil que nos estropeen las jugadas que queremos hacer. Que nos cierren edificios que queremos cerrar. Que nos ocupen huecos de edificio donde queremos construir para hacer nuestro objetivo privado. Tener eso en cuenta. No os vais a morir por la interacción porque es muy pequeña. Tendrás que construir en otro sitio. Pero es algo que hay que saber y tener en cuenta, vuelvo a repetir, para jugar a este puerto. Nos parece un juego muy sencillo. Que funciona realmente bien a cualquier número de jugadores. Lo habéis visto perfectamente. Que dependiendo del número de jugadores va a haber más tejados. Por tanto, más rondas. Y va a haber más edificios. Por tanto, más hueco para jugadores. Es algo lógico. El resto de la preparación es absolutamente lo mismo. Si en algún momento nos quedamos en carta. Pues se hace cartes, se vuelve a barajar y ya está. Un juego rápido, dinámico. Hay dos acciones. Una muy sencilla. Y la segunda, que es un poco más complicada que es construir. Ya habéis visto que la puntuación también se hace bastante sencilla. Y ya estaría, ¿de acuerdo? Es un juego, vuelvo a repetir, que nos ha gustado bastante. Pero que hay que tener en cuenta a qué público va. Creo que esto es totalmente un juego familiar. Creo que Mevo es una editorial que se especifica o trabaja de forma específica para familias. Y este juego lo es. ¿Por qué? Porque es un juego sencillo. Es un juego de una duración de una horita. No llega ni de coña. Y con ese mínimo de integración que hay que tener en cuenta. Un plus para este juego, vuelvo a repetir, como he dicho al inicio de la opinión. Es la estética. Al final de las pérdidas queda muy bien para echar fotitos y subir al Instagram de esos edificios con los tejados creados. Y personalmente, tanto a Lorena como a mí, nos ha gustado bastante. Volvemos con el tema de ¿por qué no le dais al sello de juego azador? Porque dentro de esta mecánica de puzzle, creemos que hay otros que nos gustan bastante más. Y que creo recordar que ya se han llevado al sello de juego azador. Pero, como siempre, podéis preguntarnos cualquier cosa sobre el juego. Aquí abajo en la descripción, en los comentarios, ¿vale? Si queréis, si tenéis dudas entre adquirir Porto y otro, pues no lo podéis poner y lo comentaremos sin ningún problema, ¿vale? Así que creo que ya está. Vamos a dejar redes por aquí. Porque en la partida no habéis visto cómo queda el tablero. Pero en Instagram sí tenemos alguna foto de las partidas. Así que podéis ir a verlo y que os sienten más ganas de haceros con este juego. Muchas gracias a Mevo porque nos lo dio en la feria de Córdoba. Porque me volví loco con la estética. Así que, Mevo, muchas gracias por traernos cositas al canal y a vosotros. Nada más. Que os tenéis que suscribir. Nada más no os tenéis que suscribir, ¿vale? Esperamos vuestros comentarios aquí abajo. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!